¿Tú tienes idea qué toma esta niña? ¿Toma el qué? Aparte del café, digo. No, no, de verdad que no. ¿No vas a afanar edificios? ¿No te gustó la idea que te tiré la otra vez? No, para que no. No, siempre declaraciones como muy dentro de lo que se debe oír, de lo correcto. A mí me parece que es como cuando termina un partido de fútbol uno a uno, se pone en el cassette y dicen, no, la pelota no giraba, estábamos todos en el aire, pero ellos estaban muy cerrados atrás. Un día te voy a sacar una declaración polémica. Un día te voy a sacar una declaración polémica. Bueno.